Al museo de Sevilla iba a diario Juan Miguel a copiar las maravillas de Murillo y Rafael y por la tarde como una rosa de los jardines que hay a la entrada pinta la trini pura y hermosa como si fuera la inmaculada y decía el sabalillo ¿pa' qué voy a entrar ahí? si es la virgen de Murillo la que tengo frente a mí trini a mi trini a la de la puerta real carita de Nazarena con la virgen Macarena en aquel rinconcito lleno de flores donde apenas llegaba la luz y el ruido me decía la gitana de mis amores por la cruz yo te juro que no te olvido me cegaron su frase de amor ardiente y arrastrado por el fuego de mi ceguera olvidé mi cariño dejé a mi gente y escapé que ya no sé de primavera no sé de fiesta en Sevilla oliendo el aire a salardo y a manzanilla nunca te podré olvidar no sé de fiesta en Sevilla cruz de mayo sevillana cruz de mayo que en mi patio levanté sabe Dios siento a la vía ya no te volveré a ver cruz de mayo sevillana en aquel rinconcito lleno de flores donde apenas llegaba la luz y el ruido me decía la gitana de mis amores por la cruz yo te juro que no te olvido me cegaron su frase de amor ardiente y arrastrado por el fuego de mi ceguera olvidé mi cariño dejé a mi gente y escapé que ya no sé de primavera no sé de fiesta en Sevilla oliendo el aire a salardo y a manzanilla nunca te podré olvidar no sé de fiesta en Sevilla cruz de mayo sevillana cruz de mayo que en mi patio levanté sabe Dios siento a la vía ya no te volveré a ver cruz de mayo sevillana en un rinconcito del patio bandera allí en mi Sevilla un día nací y tuve por cuna bandango y solera y por sonajero la feria de abril no sé sevillana divino tesoro el alcaza duerme soberbio y real mientras la divina torre de los moros se asoma hasta el patio pa' verlo soñar soleá, soleá del arma mía blanca rosita de abril me estás quitando la vía sin ti no puedo vivir porque a canelita y clavo soleá de mi arma me hueles tú a mí con la tonadilla nueva que allá abajo yo escuché que allá abajo yo escuché con la tonadilla nueva que con la tonadilla nueva que allá abajo yo escuché que allá abajo yo escuché que se canta en el alorno en la palma y en mojé que con la tonadilla nueva que allá abajo yo escuché con cuatro esquinas de acero calle rea del alorno con cuatro esquinas de acero es la calle más bonita es la calle más bonita que tiene los baloneros calle rea del alorno con la tonadilla nueva que allá abajo yo escuché que allá abajo yo escuché que con la tonadilla nueva que con la tonadilla nueva que con la tonadilla nueva que allá abajo yo escuché que allá abajo yo escuché que se canta en el alorno en la palma y en mojé que con la tonadilla nueva que allá abajo yo escuché que con la tonadilla nueva que con la tonadilla New York En busca de una mujer Arsén Me enteró entre un día En busca de una mujer Yo vi una lápida con un letrero que decía Muerta estoy por tu querer Muerta en la flor de mi vida 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 Y ya no me engañas más Me engañaste una vez Y ya no me engañas más En ti no vuelvo a creer Aunque te vea en un altar Cuando te vengas conmigo ¿A dónde te voy a llevar? Acá darte una huertecita Y pon la muralla real Como yo te quiero a ti No hay nadie Que a ti te quiera Como yo te quiero a ti Con tus veinte primaveras Y esos ojos O frente a mí Se vuelve loco Cualquiera Y ya no me engañas más No me trates como a un niño Yo tengo el corazón roto Y es tan fuerte Es mi cariño Que me está Que me está Volviendo loco Oh 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 Oh